todavía no comparto compartir mi pantalla ya, ahí me están viendo ¿verdad? entonces habíamos dicho hasta ahora que nosotros para poder calcular la determinante o perdón, la inversa inversa de una matriz lo que hacíamos es adjuntarle a una matriz la identidad y a esta matriz le aplicábamos la reducción de Gauss-Jordan y esto nos daba como resultado que donde estaba la matriz A ahora se conviene en la identidad y donde estaba la identidad ahora teníamos la inversa es decir, si yo tenía una matriz A A1-1, A1-2 por ejemplo A1-3 A2-1 A2-2 A2-3 A3-1 A3-2 A3-3 A3-3 A este le adjuntaba por ejemplo la matriz identidad que en este caso sería de 3 por 3 y a este le aplicábamos el proceso de Gauss-Jordan y el resultado iba a ser que donde estaba la matriz A ahora iba a obtener la inversa y donde estaba la identidad a ver a ver perdón aquí me iba a quedar la identidad y acá donde estaba entonces esto de aquí no va aquí no sé donde estaba la matriz A ahora me quedaba la identidad y donde estaba la identidad ahora estaba aquí la inversa bien entonces ahora este sería el primer procedimiento ahora lo que nos invita a ver el siguiente procedimiento sería utilizando las determinantes para poder encontrar la inversa y es lo que vamos a hacer el día de hoy ¿de acuerdo? ¿alguna pregunta tal vez? ¿profe puede explicar que era una determinante? nosotros encontrábamos una determinante en realidad era una un escalar un determinante es un escalar y partíamos nosotros de una matriz básica de 2 por 2 partíamos de una matriz de 2 por 2 tenía aquí A1-1 tenía aquí A1-2 y aquí tenía A2-1 y aquí tenía A2-2 esta era la matriz A entonces quiere decir que la determinante de A que nosotros la tomábamos con estas dos rayas de A1-1 de A1-1 A1-2 A2-1 y A2-2 efectivamente este producto este era igual a A1-1 por A2-2 menos A1-2 por A2-1 efectivamente este me daba un escalar o sea un número ese sería el concepto básico de 2 por 2 cuando nosotros encontramos las matrices de 3 por 3 habíamos dicho que podríamos adjuntar las dos columnas primeritas pero esto solamente era para 3 por 3 así que podíamos generalizarla y decíamos que por ejemplo si teníamos una matriz de 3 por 3 A1-1 A1-2 A1-3 A2-1 A2-2 A2-3 A3-1 A3-2 A3-3 entonces yo podía tomar de acuerdo a nuestras reglas nuestros teoremas cualquier fila o cualquier columna para poder determinar la determinante entonces yo voy a seguir con la primera fila voy a tomar la primera fila sería A1-1 que multiplicábamos por A1-1 pero este A1 era qué? qué matriz era? esa es la matriz de los cofactores los cofactores y para poder encontrar los cofactores necesitábamos nosotros las menores es decir este me iba a dar el resultado de en este caso A1-1 iba a ser igual a menos 1 esto a la I más J de los coeficientes y esto por la determinante del menor en este caso en este caso 1-1 entonces aquí me daba consigno y todo este era el cofactor y este era el menor ya entonces aquí le ponía más en este caso cogía más A1-2 por A1-2 en este caso A1-2 tendría que ser lo mismo que está aquí solo que aquí sería menos 1 a la I más 1 más 2 por el determinante del menor 1-2 si ustedes ven aquí esto me va a dar negativo entonces prácticamente esto vendría a ser con signo menos y este con más porque aquí es 1 más 1 no se dan 2 y faltaría el último más A1-3 por el cofactor el cofactor 1-3 que en este caso 1-3 sería en cambio menos 1 a la 1 más 3 por la determinante del cofactor del menor 1-2 en este caso 1 más 3 me da 4 entonces positivo entonces se cumple positivo positivo o negativo ya ahora gráficamente gráficamente la determinante es este es en realidad es área es una área si yo tengo por ejemplo si hablamos de vectores si hablamos que en forma de 2 por 2 si es que este es por ejemplo voy a decirlo rápidamente para avanzar voy a transportar el este si este es el vector 1 formado por A1-1 y este por ejemplo va a ser el otro vector el otro pedazo esa es la primera fila la primera columna y si a este le hago así por ciertos cálculos que ustedes quieren lo pueden revisar lo que yo voy a encontrar es en realidad el producto de la determinante en este caso de A de 2 por 2 va a ser el área bajo la el área que sería este pedazo geométricamente es área este sería el primer vector y el segundo vector que está formado por A1-1 por A sería A1-1 por A2-1 menos A2-1 A1-2 perdón A1-2 por A2-1 por A2-1 y sería A2-2 ¿ya? ¿qué es lo que encontramos? nosotros aquí tendríamos un determinante A1-1 por A1-2 por A2-1 por A2-2 entonces el producto en cruz es la determinante entonces la determinante aparte de ser una 1 escalar efectivamente es área ¿ya? ¿alguna pregunta adicional por favor? ¿ya? ya entonces vamos a ver rápidamente cómo encontramos los determinantes usando las inversas nosotros ya habíamos aprendido este teorema cuando determinamos una matriz de 2 por 2 primero decimos que si A es invertible entonces el determinante va a ser diferente de 0 eso ya sabíamos ¿cierto? sin embargo nosotros podríamos decir que la determinante de la matriz de una inversa va a ser igual a 1 sobre el determinante de A este sería mi primer teorema diciendo que entonces para que A sea invertible eso ya lo vimos tiene que cumplirse que el determinante de A tiene que ser diferente de 0 y eso a nosotros nos sirvió mucho cuando vimos nosotros los teoremas nosotros cuando vimos muchos teoremas digamos por ejemplo que si esa determinante de A nosotros la encontramos así A1 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 A2 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 eso quiere decir que A tiene inversa y si es que el determinante de A es igual a 0 A no tiene inversa entonces nosotros habíamos dicho también para que nos sirve la inversa cuando nosotros intentamos la inversa simplemente nosotros determinamos o nos permite solucionar un sistema un sistema de ecuaciones lineales efectivamente lo habíamos encontrado con la inversa ¿ya? ¿por qué? porque nosotros teníamos A AX igual a B si este si este es un sistema de ecuaciones a este lo voy a multiplicar por la izquierda por la inversa esto me daba 1 entonces me quedaba que X es igual a A a la menos 1 por B y así podíamos nosotros resolver nuestro sistema de ecuaciones lineales ¿ya? entonces aquí encontramos la inversa multiplicamos por B y obteníamos la solución entonces esto es lo que estamos explicando y sin embargo si es que yo quiero sacar la determinante de una inversa si habiendo que ya tiene inversa yo puedo decir que esto es igual a 1 sobre la determinante de A este es nuestro primer teorema que tenemos que tener presente y espero que lo vayan haciendo bueno aquí hay una demostración si ustedes quieren lo pueden revisar es muy sencillo para poder avanzar pero antes de empezar nuestro estudio para poder encontrar nuestra nuestra inversa a través de los determinantes es necesario definir una matriz que se llama adjunta la adjunta de una matriz A ahí vamos a decirle que esta adjunta es la matriz B que en realidad la matriz adjunta es la matriz de cofactores de A y de hecho entonces nosotros ya enviamos el código para poder encontrar la matriz adjunta entonces esta sería la adjunta ojo con eso que está formado por todos los cofactores posibles que se obtengan de A por ejemplo entonces yo tengo aquí yo tenía por aquí ya mi código yo también les envié ya bueno si no es más arribita está aquí está la adjunta con esta matriz adjunta yo puedo encontrar cualquier de los cofactores habíamos dicho como encontramos la matriz adjunta también ya la tengo entonces por ejemplo si me piden encontrarme me voy a ver un poquito para volver para acordarme simplemente para acordarme tienen las propiedades para acordarme Ya, esos son los cofactores Por ejemplo, si yo tengo la matriz 3.1, 3. El ejercicio anterior Este Si lo están viendo, ¿verdad? Sí Ya, tengo este y el cofactor Entonces, por ejemplo, yo voy a encontrar aquí el cofactor 3.2 Ah, no, son menores Son menores Acá está el cofactor Ya Ya, pues voy a tomar esa matriz A Encontramos los menores y con los menores encontramos los cofactores ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer eso rapidito No, no me acuerdo si tengo ya aquí la matriz A Igual A 1 1 menos 3 No creo que lo he puesto 1 A igual Bueno, vamos A igual A 1 Menos 3 5 6 2 4 0 3 1 5 9 Menos 2 4 0 2 7 Esta es mi matriz A Bueno, aquí también tenía rutinas para poder encontrar el menor Pero a mí me interesa el cofactor Por ejemplo, a mí me interesa encontrar el cofactor A32 Como mi matriz es de 4x4 Pueden encontrar ustedes el tamaño de A Que es de 4x4 Entonces puedo encontrar el cofactor 3 3,2 El cofactor 3,2 ¿Qué me dice? Que tenga que encontrar menos 1 a la I más 1 Por la determinante del menor En este caso 3,2 ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo Si quieren ustedes Hagámoslo Directamente acá en En mi pizarra Para que puedan entenderlo mejor Vean otra página Bien Si este es A 1-3 5-3 Bueno, no voy a adquirirla para poderles avanzar Ya que hasta 7 Y me piden encontrar Por ejemplo, el menor 3,2 El menor 3,2 ¿Cuál sería? Es aquella matriz que se forma Eliminando la tercera fila Y la segunda columna ¿Qué me quedaría? El menor 3,2 Me quedaría Aquella matriz que elimina la tercera fila Y la segunda columna Entonces me quedaría 1,5,6 2,0 3 Y 4,2,7 Este sería el menor Y aquí sería 1,5,3 5,2,6 2,4 0,3 1,5 9,2 Y aquí quedaría 4,0,2,7 Entonces al eliminar Como me están pidiendo El menor 3,2 Entonces tengo que eliminar La tercera Y la segunda Entonces solamente me quedo con 1,5,6 2,0,3 4,2,7 Ahora, para poder encontrar El cofactor ¿Qué tengo que hacer? El cofactor Solamente de un elemento En este caso El A3,2 Sería igual A menos 1 Esto elevado A la I más 1 Pero aquí tengo 3 más 2 Y esto Por la determinante Del menor En este caso El menor 3,2 Entonces hay que encontrar Este determinante Y multiplicarlo Por lo que me dé aquí el signo En este caso Y lo tengo por acá abajo Creo que el menor 3,2 Por avanzar Ya aquí está el menor 3,2 B de 1,5,6 Esto me ha dado Esto efectivamente Me da 8 Me da 8 Pero como aquí 3 más 2 Me da 5 Entonces me quedo Con el menos 1 aquí Que multiplicarlo por 8 Me va a quedar menos 8 Pero este elemento Hablando de las De las junta Si ya me piden La junta De A Este elemento 3,2 Porque decimos Que la junta Es aquella matriz Formada por los cofactores Como tengo El de 4,4 Obviamente aquí También voy a tener 4,4 Y el elemento Que me está pidiendo Es este El 3 Esta sería La fila número 1 La fila 2 La fila 3 La fila 4 Y la columna 1 La columna 2 La columna 3 La columna 4 Entonces me está Como tengo que encontrar Y he encontrado La 3,2 Esta sería la 1 La 2 La 3 Y la 4 Esta sería la 1 La 2 La 3 Y la 4 Entonces me está Como ya tengo El de 3,2 En este caso Menos 8 Entonces 3,2 Tendría a ubicarse aquí Y sería que Este es Menos 8 Pero este apenas Es 1 Me faltaría Encontrar El A11 ¿Sí? Que sería El cofactor A11 El cofactor A12 Hasta el cofactor 4,4 Entonces Esta matriz La llamamos nosotros Adjunta Y la adjunta Me va a permitir A nosotros Encontrar La determinante Bien ¿Alguna preguntas Ahí por favor? Entonces Yo tengo aquí La rutina Para poder encontrar La adjunta Directamente Yo ya tengo A Entonces yo voy A encontrar La adjunta El cofactor Fíjense El cofactor Solo para que vean El cofactor 3,2 Cojo Mi función Y digo Que yo voy A encontrar De mi matriz A Que tengo El cofactor 3,2 Que sería Menos 8 Luego me piden El 2,4 Puedo encontrar El 2,4 Menos 192 Que está aquí Ahora voy a encontrar Todo de una sola Pues Entonces voy a Matriz adjunta Y digo Voy a encontrar La matriz adjunta De mi matriz A Y aquí está El 3,2 ¿Dónde está? Pues aquí está La 3,2 Estaría aquí La 3,2 Estaría aquí Y la A2,4 A2,4 Estaría aquí La A 4,4 Sería esta Y la A1,1 Sería esto Entonces yo podría decir Podría decirle Que mi matriz adjunta Que aquí está esperando Los datos ¿Cómo tendría que llenarla? Tendría que llenarla Con lo que me falta Sería aquí A1,1 ¿Cuánto me da? 2,98 A1,2 Menos 32 Acá menos 50 Acá menos 156 Y me he estado calculando Aquí tengo la 316 Menos 212 Aquí tengo 40 Aquí tengo menos 192 Acá tengo menos 74 Más abajitos, ¿no? Menos 74 Aquí tengo menos 8 Que ya tengo Este 1 No sé por qué está aquí Menos 62 60 Menos 412 116 8 Y esta A4,4 Que sería 120 ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces me voy otra vez Solamente les podía yo decir 205 ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces voy a encontrar la adjunta Esa sería la adjunta La que acabé de encontrar ¿Alguna pregunta, Saíl, por favor? Bien, entonces veamos la definición de la adjunta Si A, una matriz de N por N Y sea B Dada por 3,3 Esta de aquí Solamente formada por los focoactores Los focoactores La matriz de los focoactores Entonces la adjunta de A La vamos a etiquetar como A Es la transpuesta de la matriz B Ojo con eso De N por N Es decir Fíjense que esta todavía es la adjunta Supuestamente La matriz adjunta No es como la que estoy definiendo A esta hay que todavía darle la vuelta Es decir Mi adjunta de esta de aquí Todavía hay que darle la vuelta O sea, no es esta Porque si de acuerdo a la definición La adjunta de A Que la vamos a etiquetar como A de A Es la transpuesta de la matriz B Es decir De esta La transporto Y esta sí es la adjunta Es decir Si tengo acá 1,1 A 1,2 Ahora hay que transportarla Entonces aquí La que tengo aquí En realidad Habría que Darle la vuelta Es decir Aquí tengo la adjunta No sé si aquí le da la vuelta No me acuerdo si aquí le tengo Dada la vuelta Si no tengo que dar la vuelta Pues simplemente Esta adjunta Que está aquí Le voy a dar A transportarle Con el apóstrofe Entonces ahora Si esta sería La verdadera Adjunta ¿Alguna pregunta? Por ejemplo aquí Pregunten por favor Hola Sí Octav A1 Sería 2,4,3 0,1 Menos 1 3,5,7 Sería mi matriz A1 Entonces me voy a Hacer aquí Calcular la adjunta La adjunta de la matriz De la matriz A3 Para poder encontrar La adjunta de la matriz A3 Yo voy a ir mejor acá A mi pizarra Y ponerla directamente Ya Vamos a escribir Nuestra matriz A Para poderla ejemplarizar Y con eso encontramos La adjunta Entonces tengo que Mi matriz A Como ejemplo Es igual A 2 4 3 0 1 Menos 1 3 5 7 Y me piden encontrar La adjunta de esta Vamos haciendo conmigo Por favor Si decimos que Hay que encontrar La adjunta Primero Habría que encontrar Los Cofactores Primero encontrar Los cofactores De toditos estos Entonces Si voy a hacer Es trabajar En cada uno De sus casas Por ejemplo Yo voy a encontrar El cofactor A11 Que sería igual A menos 1 Esto A la I más J Pongámosle aquí IJ Para darnos cuenta Que esto Me atendica Por la La determinante Del menor IJ Entonces Yo voy a tener Aquí Mi matriz De cofactores Primero Los cofactores Que en este caso La etiquetamos Con la matriz XB Como trae 3 por 3 Entonces Yo voy a tener Aquí 3 espacios 3 por 3 Y entonces Empezamos Este de aquí Voy a encontrar Voy a encontrar El A11 ¿A cuál sería igual? A menos 1 Elevado A la 1 más 1 Esto por El determinante Del menor 1,1 ¿Cuál es el menor 1,1? ¿Se licitan por favor? Quitando la pina 1 1,1 1 1 Menos 1 5 y 7 5 y 7 Ahora Menos 1 A la cuadrada ¿Cuánto me da? 1 1 ¿Y ese determinante De aquí ¿Cuánto me queda? 7 Menos menos Más 5 ¿Estamos? Porque 7 Menos Menos 1 Por 5 ¿Cuánto es? Me da 5 7 por 5 12 Entonces ¿Cuánto me ha sido Este cofactor? 12 ¿Estamos? Entonces Aquí tengo ya El primer 2 Está aquí ¿Ya? Ahora entonces Preguntamos ¿Cómo encontramos El A1,2? Este Pregunto Carlos Maya ¿Cuánto haría? En su casa No sería La primera Menos 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 5 Este ¿Por qué? Sí A ver Cuando yo encuentro Un determinante A1,1 A1,2 A2,1 A2,2 ¿Cuál es el determinante De este? A1,1 Por A2,2 Menos A1,2 Por A2,1 En este caso ¿Qué hice yo? Aquí tengo 1 Aquí tengo 7 Aquí tengo Menos 1 Y aquí tengo 5 Si hago esto ¿Qué tengo aquí? 1 Por 7 Menos A1,2 ¿Cuánto es? Menos 1 ¿Y cuánto es A2,1? 5 ¿Cuánto me da? 1 por 7 7 Menos Menos 1 por 5 Menos 5 7 Menos 5 Menos 5 Menos 5 ¿Cuánto me da? 12 ¿Estamos? Sí Ya Entonces por favor El compañero que estaba Que le pedí que me dé Por favor Haciendo el siguiente elemento ¿No está mal ya? Dice que tiene mal internet Que lo escuchen recortado Ya Entonces le voy a escribir Que me dé calculando Por favor Y que me escriba A ver Deme el cofactor El cofactor A1,2 Al compañero Maya ¿Les llegó a todos El 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 mensaje ¿Les llegó a todos? Sí Ya Entonces por favor Maya Deme respondiendo ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ahí está O sea que usted no va anotando Las cosas que estamos haciendo aquí Les estoy diciendo Que por favor Anoten en sus cuadernos Esta matriz A Para poder hacer el ejercicio ¿A quién? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene la respuesta? Quedaría 3 3 3 ¿Menos 3 o 3? 3 3 Menos 3 Menos 3 Menos 3 Menos 3 A ver Vamos a hacerlo aquí Menos 1 ¿A la cuánto? A la 1 Más 2 A la 3 ¿No es cierto? Sí ¿Qué es negativo? Sí Y la determinante Del menor 1,2 ¿Cuál sería? 1,2 Cero menos 1 A ver 1 2 Cero menos 1 Cero menos 1 3 7 3 7 ¿Cuánto me da esto? Menos 3 ¿Cuánto me da? 3 queda ahí ¿Cuánto me queda? Menos 3 Ya Ahora sí Maya El A El A1 3 ¿Cuánto? Es un disculpe Una pregunta Dígame Este Antes había explicado Sobre Creo que pasaba algo Cuando Digamos El resultado Del menos 1 Elevado a la IJ Era par O impar Ya Sí ¿Me podría explicar eso? Cuando yo tengo Un número elevado Cuando este es par ¿Qué pasa con el resultado? Ah Eso era lo que determinaba Si era positivo O negativo El valor Y menos 1 Si este es sin par ¿Cuánto es el resultado? Si es negativo ¿No? Claro ¿Por qué? Vas a suponer Que yo levo Menos 1 al cubo Es igual a Menos 1 Por menos 1 Por menos 1 ¿Eso cuánto me da? 1 Por menos 1 ¿Cuánto me queda el resultado? Menos 1 Y eso se puede generalizar Para todos los positivos Y negativos Para todos los Y pares o pares ¿Ya? Ahí es Entonces Para el signo Claro Dígame Dígame Usted dijo Que hay un caso Donde los signos No varían ¿Cuál caso es ese? Los casos Los signos no varían Ajá ¿En dónde hay? En la clase anterior Los signos no varían Ajá Había Usted está equivocado Porque eso vimos En las propiedades En las propiedades Si ustedes revisan En el resumen Que acabamos de ver Vamos a ver Las propiedades Aquí tengo algunas propiedades Aquí tengo un resumen De las propiedades Aquí Aquí está ¿Qué decíamos? Si cualquier renglón De A O columna de A Se multiplica Por un escalar Y se suma A cualquier otro Renglón de A Entonces El determinante de A No cambia Por acá hay el signo Es de la factorización Este es Aquí está El intercambio De cualquier dos columnas O renglones Distintos de A Tiene efecto De multiplicar El determinante Por menos uno Eso me está diciendo Usted ¿No es cierto? Sí Ya Obviamente Cuando estamos Trabajando Con 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 Matrices Y intercambiamos Dos columnas O dos filas ¿Qué pasa con el determinante? Cambia de signo Eso ya vimos ¿Ya? Pero en ese caso No estamos hablando de eso Estamos hablando nosotros De encontrar los cofactores Ay, ay, ay Bien, entonces Estamos encontrando los cofactores Ahora sí El compañero ¿Alguna pregunta adicional? A ver ¿Ya me respondió el compañero Que le pedí? Amaya A ver Amaya ¿Cuánto me dice? No, no Yo estoy pidiendo Señor Amaya Por favor La 1-3 A 1-3 ¿Cuánto es? Y señor Amaya Dije No más Nadie más También es Menos 3 Y ahora sí Menos 3 Vamos a ver Entonces ¿Cómo sería esto? Menos 1 ¿A la cuánto? A la 1 más 3 A la 4 ¿No es cierto? ¿Por el determinante de cuánto? 1 y 3 0, 1, 3, 5 3, 5 ¿Cuánto es el determinante de esto? Menos 3 Va en 3 Menos 3 3 Y ese signo ¿Qué se convierte? En 1 Positivo En 1 Entonces ¿Cuánto es el valor de aquí? ¿Cuánto es el valor de aquí? Menos 3 Bien Vamos a ver Pablo Serrano Aquí El 1-4 ¿Cuánto? El 1-4 Sí Pablo Serrano 1-4 Pablo Condolo Yo Condolo El 1 El 1 Perdón El 2 Pero es No hay 2-1 2-1 2-1 Por favor 2-1 2-1 Pablo Condolo El 2-2 Santiago Ríos El 2-3 El 2-3 Diego Márquez 3-1 Pinta 3-2 Y se arranco El 3-3 Ya Dice Sale Menos 13 El 2-1 ¿En dónde? En la 2-1 ¿Cuánto es? Menos 13 Menos 13 Y acá ¿A quién es tu acuesto? El A2-2 Condolo A2-2 Menos 5 Ustedes me dicen Aquí El A2-3 ¿Cuál? ¿Cuánto? El A3-1 ¿Cuánto? Menos 7 Menos 7 El A3-2 2 2 El A3-3 2 también 2 Y este El que le falta El A2-3 ¿Cuánto? 2 2 Vamos a ver si es cierto Tengo mi libro Bien Entonces yo Hasta aquí he encontrado 12-13 Menos 7 Menos 3 Aquí está mal Este de aquí no es menos 5 Es 5 O lo verifican por favor Verifiquemos este de aquí El El Tercero Pero voy a verificarlo yo con mi octavo Voy a verificarlo con mi octavo A ver si es que me da eso Entonces yo voy a coger esto Y le voy a poner mi adjunta De mi matriz A1 Es 5 Sí, es 5 Entonces aquí es positivo Por ahí se me equivocó el Gómez Aquí es 5 Entonces es más 5 Ahora Esto de aquí Hay que invertir Hay que dar Hay que transportarla O sea Hay que Transponerla La transpuesta Entonces la verdadera adjunta De la matriz A O sea de esta Va a ser igual A B Transpuesta Entonces ¿Cuánto me quedaría realmente esto? 12 Menos 3 Menos 3 Menos 13 5 2 Aquí quedaría menos 7 Aquí quedaría 2 Aquí 2 Esta sería Mi adjunta ¿Alguna pregunta? Entonces esta es mi respuesta 12 Menos 13 Menos 7 Menos 3 5 2 Menos 3 2 2 ¿Ya? ¿Alguna pregunta jóvenes? No Entonces está claro ¿Sí? Podemos continuar Bueno Así hacemos lo mismo Pero hacemos con matrices más grandes De 4x4 En este caso Aquí Le voy a decir A que me ayude a Octave Ustedes tienen este código ¿No es cierto? Este de la junta Donde tienen que usar aquí También el SUV SUV matriz Para las matrices 4x4 También hay que hacer Todo ese proceso Claro Es lo mismo Es igualito Pero No es muchísimo más largo Porque se dividen Más matrices de 3x3 Claro 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 que sí Obviamente Obviamente Por un ejemplo Dígame Cuatro matrices 2x2 No hay como hacer eso ¿Verdad? 2x2 ¿Qué? Lo que estamos haciendo ahora Es directo prácticamente Ah ya Claro Imaginemos una matrices 2x2 Vamos a ver Pongámosle 2x401 Vamos a ponerle La matriz de A2 Voy a llamarla A1 Voy a ponerle A2 Voy a dejarle aquí 2x4 Y 1-1 Ya 2x4-1 Entonces yo voy a llamarla Mi conjunta De A2 Es la misma Cuando tengo una matriz De 2x2 La junta es la misma ¿Ya? Buena pregunta Gracias Ya Cuando tengo una junta Matriz de 2x2 La junta es la misma ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? Aquí está Miren Si A es una matriz De A1-1 A1-2 A2-1 Entonces la junta De A2 Es igual A1-1 A2-1 Ah porque hay que transportarla ¿No? Hay que transponerla Mejor dicho Hay que transponerla Entonces aquí sería Esta sería La junta Pero la junta Realmente es La transpuesta Esta Aquí sería 1-4 Si tengo 1-1-1-1-4-2 Hay que transponerla Para sacar la junta Que sería 1-1-4-2 Esa sería La verdadera junta Que estoy haciendo aquí Que en realidad Es igual A tener A2-2 Por A1-1 Menos A1-2 Si Por Me da Me da lo mismo Estas dos cosas Son iguales Tienen que notar eso Por favor Porque eso nos va a servir Para algún teorema Que nos va a continuación No se olviden de calcular De transponer la matriz De cofactores Para poder Calcular la junta Entonces eso es Clave Hay que Hay que Hay que Transportarla Hay que Transponerla Entonces yo puedo aquí Por ejemplo Decir Para no estar diciendo Que me Transporte Que se me Que se me Que transponerla Lo puede poner aquí La transpuesta Directamente Le puedo decir Que la junta Tome la matriz La junta Pero transpuesta Ya Lo ejecuto aquí La junta Y puedo ponerle Entonces la junta De A2 Ya Ahí está Y sería Ah no Este más abajo Muy arriba Contra el X Contra el X Aquí abajo Lo último Lo voy a poner Ya Ahí sí Entonces Prácticamente Para no equivocarme La junta Es 1 Menos 1 Sería la primera Esta sería La de los Dos factores Y esta sería La junta 1 Menos 1 Menos 1 Menos 4 2 Ya Recuerden que Antes Lo encontramos Nosotros Era la misma La matriz A2 Es 2 4 Menos 1 Menos 1 Y fíjense Que ahora A ver Vamos a ver A1 1 A2 1 La transpuesta Sería A2 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 La junta A2 Que sería Ese sería La junta Y habría que Transportarla No está Calculando Bien esto Sería La junta A1 1 A2 2 Es la misma Pero Transpuesta bien a ver, entonces A2 sería 2, 4, 1 entonces sería la respuesta sería A2, 4, 1, 1 1, 2 1, 2, 4 y 1 menos 1 muestra de que todavía hay que transportarla para la junta transpuesta sí, aquí está también, miren es justamente lo que tengo aquí A22 que sería menos 1 que está aquí así la ven entonces este es A11 que va acá abajo sería este y acá iría A22 que va aquí y desde acá en cambio son los mismos pero con signo cambiado y es justamente lo que nosotros vimos no sé si acuerdan ustedes cuando vimos la clase casi creo que el capítulo anterior yo había hecho esto una matriz de 2x2 la junta era esta la junta era de cambiar la diagonal principal y acá ponerle los signos contrarios no me acuerdo en qué página es pero es lo que estamos haciendo aquí miren ¿alguna pregunta adicional? pregunten jóvenes por favor no se queden callados porque después habrá problemas no se olviden de la matriz A la junta de A A11 A22 se invierte esto A21 A22 pero esto también es igual a A22 entonces el que está aquí lo pasamos al primerito intercambiamos la diagonal principal la intercambiamos y la segunda diagonal la dejamos intacta solo con signo cambiado como se ha hecho aquí miren aquí tengo la junta pero A2 en este caso es esta voy a borrar esto A2 es esta y la junta es esta entonces ¿qué hicimos? intercambiamos la diagonal principal es esta y la otra diagonal le cambio los signos en este caso menos 4 menos 1 ¿qué es lo que hacemos luego con la junta? ¿ya? entonces con eso vamos a continuar ahora cuando tenemos que encontrar otro teorema el teorema 3.32 dice que si A es una matriz de n por n entonces A por la junta de A es igual al determinante de A por i ¿qué tal? irán anotándose este oremas por favor el 3.32 que es muy importante decimos que si tengo que multiplicar A por la junta de A esto es igual como tener el determinante de A por la inversa por la identidad perdón es lo que estamos haciendo aquí aquí tenemos una demostración si tengo que C es igual a la A por la junta de A digamos esos valores aquí entonces C va a ser igual este sería A y este sería la junta de A que sería la inversa la transpuesta de los cofactores fíjese aquí tengo 1,1 aquí tengo 1,2 si tenemos que C y J el renglón I de A por la columna de J la junta de A o sea esta por esta que voy a tener A I 1 por el cofactor A I 2 esto hasta N que en este en este caso sería AJ1 AJ2 hasta AJN así entonces el coeficiente que multiplicamos C y J puede tener igual a A I1 por AJ1 más A I2 por A22 multiplicando la primera fila por la primera columna entonces nos quedaría el último A1N o AIN por A1N ahora si es que AJ son iguales de acuerdo a esto esta suma es igual a A I1 más A I2 A IJ A I2 hasta AIN por el cofactor AIN es la expansión del determinante de A sobre el renglón I de A y así mismo por otro lado si I diferente de J entonces el teorema 3.26 de esa página sabemos que esto es igual a 0 por lo tanto si I y J el elemento multiplicado por la A por la punta de A por factores tengo que si es que ese determinante de 0 de A es si es que I y J son iguales y esto va a ser 0 va a ser 0 el resto va a ser 0 como está aquí esto 0, 0, 0, 0 entonces nos va a quedar 0 esto prueba nuestro teorema que decimos que el determinante de A multiplicado por I entonces solo tengo valores en la diagonal principal no más entonces con esto vamos nosotros a calcular lo que nos interesa ahora sí el teorema 3.3 era el objetivo que queríamos llegar a encontrar la determinante la inversa de A es igual a 1 sobre determinante de A por la junta de A y si ustedes recuerdan yo voy a poner un ratito aquí a mi matriz que ahorita se acaban de encontrar en mi cuadernito aquí para que ustedes solamente lo puedan ver lo siguiente si yo tengo que A es igual a 2 4 1 menos 1 y si yo aplico el teorema 3.32 que me dice que la inversa de A va a ser igual a 1 sobre el determinante de A esto por la junta de A entonces comprobémoslo primero si yo esto de aquí le encuentro la inversa por forma normal vamos a decirle aquí a Octave que me ayude rapidamente para poder encontrar la inversa es 0.16 vamos a ver formato como era rat tengo aquí que la inversa de A efectivamente ya me han dado haciendo un trabajito sería 1 sexto 2 tercios 1 sexto y menos 1 tercio entonces vamos a comprobar esto obviamente para poder encontrar la inversa que tenía que haber hecho yo en forma manual que tenía que haber hecho esto para poder calcular tenía que haber puesto aquí A 2 4 y aquí adjuntarle ¿qué? la identidad ¿sí o no? y aquí aplicarle ¿qué? la reducción de Gauss-Jordan haciendo esto entonces me quedé con esto ahora vamos a encontrarlo con los determinantes entonces yo digo que la inversa de A es igual a 1 sobre el determinante de A ¿cuánto es el determinante de A? rapidito menos 2 menos 4 ¿cuánto es? menos 6 menos 6 por la adjunta de A sería 1 menos 1 menos 4 2 vamos a ver a ver vamos a ver vamos a ver a ver el A11 ¿cuánto quedaría? aquí ya directamente ¿no? aquí directamente ¿no? aquí le aplicamos lo que sabemos que la determinante de ese caso de 2 por 2 de 2 por 2 es 2 4 1 menos 1 entonces si este sano ¿cierto? la adjunta de A ¿cuál es igual? a menos 1 acá abajo 2 ¿y aquí cuánto? menos 4 ¿cuánto? no sería allá arriba menos 1 sí aquí está menos 1 1 a la derecha ¿acá? sí porque no se supone que también se cambia no es que esto es directo esto es directo cuando tengo de 2 por 2 es directo yo ya les había indicado que para encontrar la adjunta de A de 2 por 2 está aquí miren esto es directo aquí no tengo que darle haciendo lenguaje a nada aquí encuentro directamente la adjunta porque es la matriz de 2 por 2 cuando es matriz de 2 por 2 la adjunta es directo no tengo que estarle transportando sería igual a cambiarle A 2 2 A 1 1 menos A 1 2 y menos A 2 1 entonces esto es directo entonces hagámoslo bien hecho por favor entonces si la adjunta si esto es A A 2 4 1 menos 1 y si este es A 1 1 A 1 2 A 2 1 A 2 2 si es que esta es A aquí es igual a la adjunta de A de 2 por 2 eso habría que encarbiarlo aquí quedaría A 2 2 aquí quedaría A 1 1 y aquí habría que cambiarle el signo A 1 2 y menos A 2 1 entonces entonces la adjunta de A ¿qué me quedaría? con este concepto ¿qué quedaría? menos 1 menos 4 menos 1 menos 2 ahí ¿sí o no? ¿estamos? entonces aquí me quedaría menos 1 menos 4 menos 1 2 entonces como yo quiero encontrar la inversa tendría que multiplicar todo esto por cada uno de esos coeficientes sería menos 1 que multiplica a menos 1 sexto menos 4 que multiplica a menos 1 sexto el siguiente sería menos 1 que multiplica a menos 1 sexto bueno ese me cambió el lápiz menos 1 sexto aquí sexto sexto y aquí sería 2 por menos 1 sexto esta sería mi inversa directa ¿no? ¿cuánto me queda? menos 1 sexto por 1 ¿cuánto me queda? 1 sexto menos 4 por menos 1 sexto ¿cuánto me queda? 2 tercios aquí me queda ¿cuánto? menos 1 por menos 1 sexto 1 sexto ¿y acá cuánto me queda? menos 1 tercio menos 1 tercio ¿es lo mismo o no es lo mismo? sí ya entonces el teorema 3.32 es fundamental por favor vale que lo noten y así vamos a encontrar nosotros la inversa gracias a este 3.32 porque sabemos que el determinante de A A es igual al determinante de A por la identidad aquí está la demostración entonces esto me va a servir que la inversa de A es igual a 1 sobre el determinante de A por la punta de A aquí tengo la demostración pero no vamos a pasar el tiempo en eso porque es muy sencillo entonces aquí por ejemplo me piden encontrar ese determinante ¿sí? ¿quieren encontrarlo? como ejercicio siguiente por favor hagámoslo ya entonces vamos a anotar la determinante y ustedes van a escoger ¿me van a ayudar a hacer esto o no? ingeniero una pregunta por ejemplo primero determinar o sea vemos si es invertible y si el valor es igual a cero ya no habría como sacarlo claro 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 ¿para qué? ya no tendríamos que primero ver si es que es invertible para estar haciendo todos estos números ¿y esa fórmula sirve para cualquier matriz de cualquier tamaño? claro obviamente si nosotros estamos hablando de matrices inversas el primer teorema que tenemos que ver es que tienen que ser cuadradas primero eso sí la matriz es única ¿ya? entonces empecemos mejor ustedes van a ayudar si tengo mi matriz A igual ya bien hechito para poder subir en el en el en mi Whatsapp para que puedan ustedes revisar vamos a hacerlo bien hechito ¿de acuerdo? si yo digo que la inversa es igual a 1 sobre el determinante de A y esto por la adjunta de A entonces como tengo 3 por 3 yo tengo que encontrar el determinante ¿cómo lo encontramos al determinante? como es de 3 por 3 puedo hacerlo directamente si no pero si no tengo que hacerlo ¿qué? el determinante de A va a ser igual ¿tomo la primera fila o la segunda la primera columna? ¿cuál dicen ustedes? ¿cuál es más fácil para encontrar rápidamente la determinante? la primera fila de la primera columna ¿cuál de las dos cojo? ¿la primera fila o la primera columna? para poder tomar como pivote ¿la primera columna? ¿esta o esta? la columna sería porque aquí tengo el 0 bien no tendría que ser otra operación ¿no es cierto? entonces se me reducen las operaciones ¿sí o no? entonces tomemos la primera columna ¿estás de acuerdo conmigo o no? sí y entonces tendría ¿no sería no sería mejor la usar la segunda columna? va la segunda columna ¿sí? o también puedo dejar también la segunda fila ¿sí? sí, la segunda fila ¿también? ya es la segunda fila ya este también usémosle ya ok entonces no digo primera columna voy a tomar la segunda fila ¿ya? chévere segunda fila el 0 con lo que venga ya no me importa más ¿uno por qué? ¿por cuánto? ¿por A ¿cuál sería? 2,2 y más o menos ¿menos 1 por cuánto? ¿por A el cofactor? 2,3 estamos entonces aquí me quedo con A2,2 menos A2,3 pero ¿cuánto vale A2,2 el cofactor? menos 1 ¿a cuánto? A4 por el menor A2,2 ¿cuál sería la matriz del menor? si estoy queriendo encontrar el A2,2 tengo que eliminar la segunda fila la segunda fila la segunda columna ¿cuánto me queda aquí? 2,3 3,7 3,7 menos el menos que viene el signo de acá ¿no? este menos 1 viene de aquí ojo ojo con eso aquí voy a encontrar el cofactor voy a poner aquí paréntesis para no equivocarme con el signo menos sería menos 1 ¿a cuánto? a la 5 que multiplica ¿a cuál? ¿cuál menor? a la 2,3 ¿cuánto me quedaría? 2,4 3,5 3,5 ahora sí ¿cuánto me queda aquí? primero eso se hace positivo ¿no es cierto? porque ese es par ¿aquí cuánto me queda? 2 por 7 14 menos 9 ¿cuánto me da? 5 5 y acá menos voy a poner paréntesis este es menos porque aquí tengo impar menos ¿y cuánto es determinante de acá? sería 10 ¿menos cuánto? menos 12 ¿está de acuerdo conmigo? 2 por 5 10 menos 4 por 3 son 12 ¿cuánto me queda esto? menos menos 2 menos 2 menos 2 que iría 2 5 menos 2 sería aquí ¿cuánto me queda esto? 3 entonces ya tengo aquí el 3 el determinante ¿estamos? ¿alguna pregunta? preguntas ¿está bien? ¿he hallado determinante o no? sí aquí está 3 ya ya estamos bien ya ahora sí la junta de A tengo que encontrar la matriz de los cofactores y esta después invertirla para que este tenerla como la junta de A ahora sí primer cofactor me ayuda ¿me ayudan por favor? voy a encontrar el A 1 1 ¿cuánto sería? menos 1 al cuadrado por el menor 1 menos 1 5 7 ¿cuánto me da esto? positivo 7 más 5 12 vamos a comprobarlo si es que es 12 mismo sí está bien entonces pregunto a otro compañero por favor que me ayuden con estos datos vamos a dividirlos para que tome un trabajo a ver me ayuda Diego Márquez a ver Robert Rodríguez me ayuda con el A 1 2 Carlos Maya con el 1 3 Diego Márquez con el A 2 1 Pinta con el A 2 2 Sarango con el A 2 3 Encalada con el 3 1 A 3 1 Sarabia con el 3 2 y Chukimarca con el 3 3 ya me van dictando por favor el primer dato el A1 2 ¿a quién le tocó? ¿cuánto? daría menos 3 menos 3 el de aquí ¿cuánto? el A1 3 menos 3 también menos 3 bueno aquí este o este 5 aquí 5 aquí ¿cuánto? menos 2 menos 2 aquí ¿cuánto? menos 7 menos 7 ¿aquí cuánto? 2 2 ¿aquí cuánto? 2 ya ¿ese qué me falta? 0 0 ¿seguro? vamos a ver si es cierto voy a decirle aquí a que mi Octave que me ayude rapidito entonces mi matriz A la voy a poner rapidito 2 4 3 0 1 menos 1 3 5 7 ya entonces voy a encontrar mi matriz D la junta de mi matriz A vamos a ver si hicimos bien esto es 12 menos 3 menos 3 0 5 2 ah no aquí es menos 13 que me dijo 0 es menos 13 aquí es menos 7 menos 2 2 ahora sí estamos fallando aquí con el 0 no es 0 ¿por qué? vamos a hallar el A1 el A2 2 1 menos 1 ahora ¿cuánto? ¿estamos bien? por la matriz A2 1 ¿cuánto me queda? 4 3 5 7 ¿estamos bien? si ya ¿cuánto me queda la determinante? 28 ¿menos cuánto? menos 15 ¿cuánto me queda 28 menos 15? 13 13 y el signo de acá que baja a negativo ¿cuánto me queda? menos 13 entonces aquí no es 0 no sé ni quién es el compañero pero tiene que hacer bien las cosas menos 13 entonces ahí estamos bien pero ahora solamente es la matriz de los cofactores o sea es la junta la matriz de cofactores lo que tengo que hacer es invertirla me he equivocado de signo es 2 positivo ¿en dónde? la 2-3 ¿aquí? vamos a ver si es que es cierto ah sí también aquí me he comido un signo gracias ya ahí estamos bien entonces ahora tengo que hacer ¿qué? este tengo que invertirla o sea hacer la transpuesta para tener la junta entonces eso voy a hacer acá directamente ya entonces la junta la voy a pasar acá entonces la inversa de A sería igual a 1 sobre 3 que multiplica a la junta pero la junta es la transpuesta de esto que sería 12 menos 3 menos 3 menos 13 5 2 menos 7 2 2 si esto multiplico todo eso para un tercio ¿cuánto me queda? entonces esto de aquí lo voy a borrar que hace que es 3 3 es mi mi determinante para no irnos a otra página entonces la estrategia fue escoger una fila donde tenga ceros ¿no? para que sea más rápido el encuentro bien entonces ahora sí mi matriz inversa de adeberas es igual 12 menos 12 para 3 4 ¿está bien? sí entonces vamos a ver nuestro primer elemento nuestro primer elemento aquí está ya menos 4 ¿estamos bien? ¿no? ahora menos 13 para 3 le voy a dejar así menos 7 tercios aquí me queda ¿cuánto? menos 1 ¿no es cierto? porque un tercio por menos 3 menos 1 5 tercios 2 tercios acá me queda también menos 1 acá me queda 2 tercios y acá me queda 2 tercios y esta sería mi inversa ¿qué? si yo multiplico A inversa por A ¿qué tiene que darme? la identidad entonces yo voy a decirle a Octav que me dé así me estoy encontrando la inversa solamente para poder comprobar ¿no? ahí está 4 menos 13 3 menos 7 tercios menos 1 5 tercios 2 tercios menos 1 2 tercios 2 tercios ¿ok? ¿preguntas? Preguntas mis jóvenes ¿está bien? ¿está claro? sí y fíjese que aquí hay hasta un error aquí en el libro porque tengo aquí encontrado menos 4 menos 13 tercios 7 tercios menos 1 5 tercios 2 tercios menos 1 2 tercios 2 tercios aquí está 5 tercios está loco aquí es 2 y si quieren multiplicar verifiquemos que multiplico A por la inversa de A ¿cuánto va a darme la identidad? ¿ya? bien entonces aquí ustedes pueden practicar más más y más y aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos visto tienen el resumen de todas juntas la junta conjugada y tienen la evaluación y tenemos los problemas y con eso habríamos bueno la regla de Kramer también la voy a necesitar como parte final del capítulo iríamos ya a vectores en L2 y L3 ¿de acuerdo? solamente nos faltaría un poquito solamente la regla solamente nos faltaría utilizar la regla de Kramer que es algo que vamos a necesitar nosotros para poder encontrar los vectores propios y valores propios ¿ya? entonces eso me va a faltar nada más y con eso terminaríamos este capítulo que es el teorema S está en la página 214 de la 238 ya ahora sí voy a dejar de grabar pregunten por favor todo lo que ustedes quieran preguntar mientras yo con su lista díganme en el deber se le puede hacer entonces para sacar la determinante de cualquiera ya sea por Jordan o por por la adición de las dos columnas pero la adición de dos columnas hacemos ¿cuándo más? ¿cuándo hacemos eso? eso solo era para 3x3 ¿no? exactamente solo para 3x3 eso jóvenes parece que ustedes no van anotando ya vamos a hacer los ejercicios del 10 10 al 21 ¿ya? de la página de la página 216 del libro ahora este deber vamos a hacerlo nosotros pero para el próximo miércoles ¿ya? mientras tanto yo voy a correr lista estamos con 14 estudiantes faltan 16 Angamarca Nathalie Bravo Chukimarca presente Condolo presente Encarnada presente Macas Maya Márquez presente Ortega presente Ramos Ramos ¿este está retirado ¿no? ¿no? de la página Ramos está retirado Ríos presente Rodríguez presente ¿ya están todos entonces? ¿sí? Sarabia presente Sarango presente Serrano presente entonces vamos a ponerse el deber para el próximo miércoles no se olviden que el examen es el día lunes ¿sí? 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 8 de enero acabamos clases a las 10 y 30 8 y 7 son 15 empezamos clases a las 8 y media ¿sí? ¿sí? Ya es todo ¿alguna pregunta jóvenes? ¿no hay preguntas? bien entonces el día lunes por favor el día lunes los recuerdos que tienen examen el día lunes ¿a qué hora? a las 11 y 30 ahora hablemos un poquito del examen antes que me olvide a ver sobre el examen el examen en realidad tiene dos partes ustedes entran a la plataforma y van a encontrar aquí dos links una evaluación y una el desarrollo el desarrollo el desarrollo es casi como una tarea donde aquí tienen que subir un documento así como lo están haciendo ahorita ustedes y este documento que por lo general puede ser pdf o también puede ser fotografía si no tienen cómo escanear ya tienen que subirlo a un documento en la tarea así como están haciendo los deberes actualmente pero este desarrollo es lo que sustenta el examen la evaluación entonces ustedes en evaluación van a tener por ejemplo si tenemos clases de 11 y 30 de 11 y 30 a 13 horas 30 está planificado el examen ¿no es cierto? de 11 horas 30 a 13 horas 30 o sea dos horas entonces ustedes empezarán en este tiempo y tendrán un cuestionario donde ustedes sólo tienen respuestas por ejemplo van a tener tres respuestas respuesta pregunta A pregunta B y pregunta C solamente una de estas es la verdadera entonces ustedes seleccionarán cualquiera de estas no tres van a tener por lo general cuatro preguntas ya y estas preguntas el desarrollo lo tienen que subir aquí como tarea ¿ya? ¿alguna pregunta adicional? ¿me preguntan algo? el cuestionario que pone ahí es en sí el examen ¿no? claro aquí es el examen son cuatro preguntas cada pregunta va a estar evaluada de 2.5 eso por 4 eso me da 10 pero esto está aquí eso es la primera parte ustedes tienen que sustentar lo que han hecho acá por ejemplo si yo les digo aquí voy a poner un ejemplo encontrar la determinante de de A de A entonces tiene aquí valores ustedes usan octav vienen y dicen determinante de A por ejemplo es 3 ya van acá y ponen y aquí puede estar que ustedes de aquí las preguntas en las respuestas estén A, B, C yo digo pongo aquí por ejemplo pongo 3 pongo 6 pongo 12 entonces ustedes ¿cuál va a coger? 3 ¿no es cierto? ¿ya? ahí supuestamente ya tienen 2.5 puntos pero en el desarrollo en el desarrollo ustedes en sus cuadernitos en su cuaderno en una hoja van a poner el desarrollo ahí pone pregunta número 1 nada más toman la determinante de A y hacen todo el procedimiento el uso de octav es opcional claro el uso de octav solamente es para que ustedes puedan confirmar ustedes este procedimiento aquí en el desarrollo obviamente aquí van a decir el procedimiento me dio por ejemplo vamos a asumir que aquí yo encontré 6 y ustedes acá cogieron no cogieron esta cogieron esta ¿ya? ese es su procedimiento pero aquí ustedes fallaron porque la respuesta es 3 ¿ya? entonces aquí este es el sustento del desarrollo de la examen ¿ya? ¿alguna pregunta adicional? ¿y el día de la prueba nos vamos a tener que conectar al Zoom o solo dar la prueba? no, solamente la prueba ya no se conectan al Zoom ¿alguna otra pregunta? este el examen es un cierto capítulo 1 y capítulo 2 el 3 no entra no, no eso último determinantes no entra ya ya ¿estamos? ustedes tienen sus apuntes tienen el libro así quedan listos para el examen ¿de acuerdo? entonces si no hay más preguntas entonces jóvenes nos podemos despedir Dios mediante hasta la próxima semana que les vaya bien el examen cuídense mucho gracias ingeniero igual gracias